Durante enero, los robos y asaltos incrementaron hasta en 50% en la zona conurbada, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Antonio Mendoza García. Dijo que también empresarios han reportado presuntas extorsiones, por lo cual publicarán los números telefónicos desde donde se comete el delito. Desde luego, eso también está a la orden del día. Hemos recibido igual llamadas de la delincuencia, de extorsión, inclusive en Cámara de Comercio. ¿Cuánto se ha incrementado este delito? Estoy preocupado por la seguridad. ¿En qué porcentaje se ha incrementado la extorsión? Está dentro de toda la delincuencia. Señaló que los robos a comercio tuvieron un repunte en este año. Incluso hace algunos días un comercio de la ciudad de Veracruz fue robado. Las pérdidas ascienden a más de dos millones de pesos. Estamos viendo que sí ha habido un incremento considerable de asaltos porque nos han estado, como he estado haciendo declaraciones de la inseguridad, están reportando ahora los robos que no se reportan, que no van a levantar actas al Ministerio Público. Entonces, esto se ha ido en un incremento de hasta el 50%. Entonces, ahora en el repunte de enero. Lo que pasa es que, como ustedes saben, he estado declarando que necesito una plática con el Secretario de Seguridad Pública. No se ha dado, no sabemos cuál es el proyecto que tiene de seguridad. Necesita saber la ciudadanía también cómo va a trabajar. Acusó que han solicitado reuniones con el Secretario de Seguridad Pública para conocer la estrategia, pero han sido ignorados. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.